Si alguna vez, ay, no me vuelven a ver Porque a mí todo, todo se me olvida Algo va a quedar adentro, tú y yo siempre Algo que yo te dejé alguna vez No importa si no venís conmigo Y este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días Un amor así nunca se olvida Seguiría por todas partes Y cuando vuelva a la ciudad Si me das otra oportunidad De volver a empezar mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Yo te juro no voy a mentir de nuevo Un amor así, ay, ese es bueno Si alguna vez, ay, no me vuelven a ver Porque a mí todo se me olvida Algo va a quedar adentro, tú y yo siempre Algo que yo te dejé alguna vez No importa si no venís conmigo Y este viaje es mejor hacerlo solo Yo te juro no voy a mentir de nuevo Un amor así, ay, ese es bueno Seguiría por todas partes Y cuando vuelva a la ciudad Si me das otra oportunidad Va a ser mejor que te empiece a olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Yo te juro no voy a mentir de nuevo Porque un amor así, ay, ese es bueno ¡Suscríbete al canal!